Continuamos con más información en esta mañana de la radio, dos proyectos presentados desde el bloque juntos para la próxima sesión. Vamos a hablar de esto con el presidente de la bancada en el Consejo Deliberante. Está en línea Pablo Lanik. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día y muchísimas gracias como siempre a ustedes por el espacio que nos dan. Pablo, bueno, ¿de qué se tratan los proyectos presentados para la próxima sesión? Bueno, por un lado estamos presentando un proyecto de ordenanza. El próximo año, 2023, es el 40 aniversario del retorno de la democracia. Recordábamos justamente en la sesión pasada, el 30 de octubre de 1983, que fue la fecha en la que se votó, después de la oscuridad que significó la dictadura. Nos parece un evento muy importante y lo que estamos pidiendo, como un símbolo y como una adhesión y como un permanente recordatorio a lo que significó ese momento histórico, toda la documentación oficial del Consejo Deliberante, pedimos que también adhiera el Ejecutivo Municipal, lleve esa leyenda recordando los 40 años del retorno de la democracia. Así como este año estamos recordando Malvinas y todos los años siempre la documentación oficial tiene a pie de página alguna conmemoración o alguna fecha que recordar, y bueno, lo que estamos pidiendo, y también algunas actividades que puedan también enmarcar y que no solo sea un recuerdo de una fecha histórica, sino también contextualizar para aquellos que no la vivieron y que puedan darle el valor y el peso de algo que hoy, gracias a Dios, no es algo por lo que haya que pelear, ¿no? Es algo que parece natural, pero que costó y mucho llegar a ese 30 de octubre primero y 10 de diciembre de 1983, ¿no? Así que bueno, como una manera de homenajear también a todos los que pelearon para que eso pasara y para tenerlo bien presente es que hemos presentado ese proyecto. El otro de los proyectos, que también es un proyecto de ordenanza, nosotros, si vos te acordás, desde hace, iba a decir desde siempre, pero desde hace mucho tiempo, cada vez que se presenta el proyecto de ordenanza fiscal, entre otras cuestiones, el artículo 57 es algo que votamos siempre en contra porque es lisa y llanamente ilegal. El artículo 57 es aquel que, entre otras cosas, por ejemplo, para sacar el carnet de conductor, se te pide un libre de deuda de todo concepto, ¿no? Desde, no sé, si tenés un atraso en un pago por un nicho en el cementerio, hasta, no sé, si debés el barrido y limpieza, no, digamos, eso impide, por ejemplo, entre otros trámites, sacar el carnet de conductor. Lo hemos hecho siempre porque eso va en contra, hemos hecho denuncias incluso en la Defensoría del Pueblo y demás, más allá de que sea un mecanismo que utiliza el Ejecutivo para que la gente se ponga al día con el tema de las tasas, para eso están los mecanismos establecidos de cobro, los juicios de premio, etcétera. Digamos, son mecanismos previstos dentro de la ley. Lo otro es ilegal. La novedad es que en el ámbito del Departamento Judicial de Trenquelau, que ya ha habido casos, y por tal caso también ha habido peguajenses que han recurrido a la justicia, y la justicia le ha ordenado al municipio de Pueblo, que ha tenido que hacerlo, por supuesto, entregar el carnet a estos peguajenses que fueron a la justicia pidiendo una medida cautelar, y la justicia lo ha determinado, incluso ya hay fallos de la Cámara de Alzada, que es la Cámara de San Martín, en el mismo sentido ya hay jurisprudencia, en dos aspectos. Por un lado, porque también hay un sistema que esto no depende tanto de peguajó, que es el Registro Único de Infracciones de Tránsito, el RUIT, que cuando va a pedir el carnet es algo que tenés que estar liberado de infracciones de tránsito. El problema es que hay muchas provincias que cargan las infracciones y, digamos, todavía sin cerrar el proceso, ¿no? Hay todo un proceso. Vos te tienen que notificar, vos tenés un acto de defensa dentro del proceso de una infracción y demás, y cuando recién queda en sentencia firme, la ley de tránsito ahí sí es que te impide que renueves o saques la licencia de conducir. Pero aquí solamente con una foto que hay que ver si efectivamente era esa velocidad y demás, y en ese lugar, y si el aparato que te la tomó estaba habilitado por vialidad, no estaba habilitado por vialidad. Bueno, hay jurisprudencia hoy que hasta que no haya sentencia firme, no se te puede impedir, por más que aparezcas en el RUIT, renovar o sacarle el carnet de conducir. Eso, por supuesto, el municipio lo va a tener que coordinar con instancias superiores, porque es un registro único de nivel nacional, pero al haber jurisprudencia hay que adecuarlo a lo que dice la ley, ¿no? Y por otro lado también hay jurisprudencia y el municipio de Pehuajó ha tenido que dar o renovar el carnet de conductor a algunos pehuajenses que tenían algunas deudas, en algunos casos discutidas, en otros no, pero bueno, que tenían deudas por otro sentido, porque lo que ha entendido la justicia es que la pericia conductiva nada tiene que ver con la situación tributaria de ese contribuyente, ¿no? Entonces, sencillamente lo que estamos pidiendo en este proyecto es adecuar la ordenanza fiscal a lo que dice la ley, derogando el artículo 57, que es el que pone esa exigencia que nunca debió existir, que siempre fue ilegal, pero que ahora ya no solamente lo estamos diciendo, no nosotros, sino que particulares damnificados que han recurrido a la justicia han conseguido que lo diga la justicia en primera instancia y que lo confirme la Cámara de segunda instancia y esto está ocurriendo en otros distritos, Cazares creo que hace unos días también sacó algo parecido y demás, veremos qué suerte corremos aquí en Pehuajó, ¿no? Bien. Pablo, una vez más y ya casi como es habitual, se pidió la prórroga para la presentación del presupuesto. Sí, exacto. Tiene la lógica de que todavía hay, bueno, en ese momento se estaba prácticamente terminando de votar el presupuesto nacional y todavía se está tratando el presupuesto de Provincia de Buenos Aires, tiene lógica este pedido de prórroga porque también hay buena parte de los ingresos municipales que tienen que ver con el presupuesto de Provincia, ¿no? Y cuál será el código de la coparticipación que este año le corresponde a Pehuajó, etcétera, 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 ¿no? Entonces tiene lógica que para el armado del presupuesto se estén aguardando algunos datos que lleguen fundamentalmente de Provincia y algunos otros que seguramente llegarán desde Nación. Así que, bueno, como siempre seguramente cerraremos el año intensamente porque, bueno, estos atrasos que ocurren en el nivel nacional y provincial siempre se transfieren en el plano municipal, ¿no? Esto también ha ocurrido en otros distritos vecinos, ¿no? Bien. Pablo, finalmente hay cuestiones que se están tratando, que se están hablando, al menos mediáticamente, que tiene que ver con las elecciones. Primero era la suspensión de las PASO. Hoy es la posibilidad de eliminar las elecciones legislativas. ¿Cómo se recibe en lo personal, en lo político este tipo de declaraciones? A ver, bueno, por supuesto que nosotros, más allá de lo testimonial, no participamos en ese nivel de decisiones, ¿no? Yo creo que todo tiene que ver con una situación electoral que no le es para nada cómoda al oficialismo y que está tratando de cambiar el reglamento a mitad de camino. Yo creo que hay mucho por discutir de la ley electoral, en eso coincidimos, pero no tiene que ser cuando un proceso está prácticamente en marcha, ¿no? Porque si vamos a los plazos estamos a meses de la PASO, ¿no? Entonces, me parece que hay que discutir la boleta electrónica, me parece que deberíamos discutir, o la boleta única al menos, deberíamos discutir ficha limpia, seriamente, hay muchas cuestiones para poner en la agenda electoral, que es una demanda de la gente, ¿no? Y no cambiar el reglamento solamente por una cuestión de estrategia electoral o tratar de hacerlo. Yo no, en lo personal, no creo que eso vaya a prosperar y espero que no prospere porque las reglas del juego están dadas de determinada manera y si se van a cambiar deben ser cambiadas fuera de todo contexto de favoritismo político o no, ¿no? Así que, bueno, más allá de esas cuestiones, lo que hoy a nosotros nos tiene ocupados es, de hecho, Tito me llamó hace un rato, estábamos en medio de una reunión, trabajando en lo que viene, tratando de conformar equipo de gente, hay mucha gente con ganas de hacer su aporte, gente que Pehuajó necesita y mucho, y en áreas que Pehuajó necesita y mucho, así que estamos mucho más concentrados en esa cuestión que en estas otras que, por supuesto, van a tener su impacto, pero en las que no tenemos posibilidad de modificarlas, ¿no? Nos excede y por mucho a nuestra función. Hoy estamos trabajando muy concentrados en lo local y en el Pehuajó que queremos en el futuro, en el mediano plazo, ¿no? Pablo, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a ustedes por el espacio, que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Chau, chau. Pablo Lanik es presidente de la bancada de Juntos, hablando de los dos proyectos que presentaron para tratar en la próxima sesión y dando su opinión también de estas declaraciones, en principio a través de los medios, de las modificaciones que se pretenden realizar en las próximas elecciones. Gracias. 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 Gracias.